Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. Adivinen qué, mis chicas. En esta ocasión les traigo la reseña y demostración de una base de maquillaje que tiene súper poquito que salió al mercado. Les estoy hablando de esta base de maquillaje de la marca Vogue. Esta base de maquillaje tiene aproximadamente un mes y medio que salió a las tiendas. Yo la he visto en Walmart, Superama, Bodega Urrera y también Comercial Mexicana y su precio ronda entre los $130 pesos, $150 pesos. Yo estoy utilizando esta base en el tono gitana, que es mi tono perfecto, como pueden ver. La traigo aplicada ahorita mismo y puedo decirles que me encantó. Tiene una cobertura bastante ligerita, lo cual no la recomiendo para chicas con demasiadas imperfecciones, pero si tú eres una chica que no tiene tantas imperfecciones o que le gustan las bases de maquillaje con cobertura ligera, esta base de maquillaje te va a encantar. El acabado es semi-mate, no es totalmente mate, sí te deja como un glow muy natural en la piel. Eso fue algo que me encantó porque también las bases demasiado mate a veces a mí me hacen como parches en esta parte de la nariz y que esta base fuera semi-mate. Me gustó muchísimo. La base se siente súper cómoda en la piel y no es transferible. Una vez que tú sellas la base con tu polvo, se queda ahí por bastante tiempo. Esta base de maquillaje a mí la marca me la obsequió. De hecho, me mandaron cuatro tonos diferentes. Tengo esta que es el tono gitana. También tengo esta otra que es un poquito más clarita, que es el tono trigo. Y por acá tengo estas dos, que esta de aquí se llama avellana y esta otra es el tono bronce. Rápidamente les voy a hacer unos swatches de las bases que yo tengo para que ustedes se den una idea de qué tono pueden ser. Si más o menos son el mismo color que yo, les va a quedar seguramente el tono gitano. Y si son más blanquitas, puede que les quede el tono trigo, que también es un tono clarito, pero un poquito más clarito que el tono gitano. Algo que sí les tengo que decir, mis chicas, es que estas bases son en subtono neutral. Yo no las veo ni tan amarillas ni tan rosadas. Son como neutras. Eso me gusta porque hay muchas bases en el mercado que son súper, súper amarillas tipo Simpson. Y hay bases que de plano son súper, súper rosas. Ni que yo fuera Peppa Pig, ¿verdad? Entonces se agradece muchísimo que estas bases de bogey vengan con un subtono neutral. Que no sean ni tan rosas ni tan amarillas. Y vean, estos son los cuatro tonos que yo tengo. Este de aquí es el tono bronce. Este de acá es el tono avellana. Que como pueden ver es un tono más oscurito. Este de aquí es el tono gitano, que es el que traigo. Y este otro es el tono trigo. Ahí se pueden dar una idea de qué tonalidad pueden ser ustedes. Entonces, yo como les menciono, soy el tono trigo. Y me quedó espectacular. Me encantó cómo se me ve esta base. Y bueno, mis niñas, pues aquí les voy a insertar un clip de cómo me la aplico. Para que ustedes vean qué cobertura tiene. Y no crean que me las estoy cuenteando. En el clip van a ver que tiene cobertura ligera. Pero la piel se ve bastante, bastante bonita. Y bueno, chicas, pues como pueden ver en pantalla. El envase de esta base es de vidrio. Así es que les recomiendo que no la tiren. Aunque el vidrio se siente bastante grueso. A mí la verdad es que ya se me cayó. Y no le pasó absolutamente nada. Como pudieron ver en pantalla, la base es muy líquida. Por lo cual la cobertura es ligera. Pero como les mencioné, a mí sí me gustó. También ustedes me preguntaban muchísimo en Instagram si esta base oxida. Y no, a mí en lo personal esta base no me oxidó para nada. De hecho, ninguno de los cuatro colores que tengo me oxidó en la mano. Y bueno, pues eso es algo que a mí me gustó muchísimo. Esta base ya la estuve utilizando con primer y sin primer. Y con primer quiero decirles que me duró aproximadamente seis horas. Y sin primer me duró cuatro horas. Algo que también me gustó mucho de esta base es que no te acentúa los poros para nada. Ni tampoco se graquela en el área de las ojeras. Como pueden ver, ahí tuve que aplicar un poquito más de producto. Ya que mis barritos que tenía en ese momento no se cubrieron del todo. Y bueno, mis niñas, pues así es como luce mi piel después de dos capitas de base de maquillaje. En lo personal, como les digo, me gustó mucho y yo sí se las recomiendo. La pregunta obligada para cualquier reseña es que si la base de maquillaje la recomiendo para chicas de piel mixta a grasa. Yo soy de piel mixta, ustedes lo saben. Me sale grasita en mi zona T, frente, nariz y barbilla. Y sí la recomiendo para chicas de piel mixta. Para chicas de piel grasa también la recomiendo, pero como les menciono, no tiene tanta cobertura. Si tú tienes problemas de acné, de mucha pigmentación rojiza en la piel, sí va a ser necesario que primero neutralices tu pigmentación o tu acné y ya después te apliques esta base. Como te digo, esta base no se siente grasosa ni pesada, se siente muy bonita en la piel. Y bueno, pues yo sí la recomiendo para chicas con piel normal, con piel seca, con piel mixta y con piel grasa. Y bueno, mis niñas, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Recuerden que voy a estar subiendo videos los lunes, los miércoles y los viernes para que estén súper atentas. Y posiblemente el sábado o el domingo les suba algún otro videíto por ahí para que se entretengan los fines de semana. Pero de ley, lunes, miércoles y viernes. Mis chicas, también si les gusta el contenido de mi canal, las invito a que se suscriban. Denle clic en el botoncito rojo que dice suscribirse y también denle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Recuerden mis chicas que las quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye.